Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Artiz. Hoy quiero presentarles estas opciones de empanadas para cuaresma. Van a ver qué sabrosas y muy sencillas. Si hacen clic en cada una de las fotografías, van a ir a dar al video de la receta. Y también les dejo la liga en la caja de información, si acaso esta de la foto no funciona. Primero que nada están estas empanadas de atún, muy clásicas de esta época. También hay empanadas de cuitlacoche o empanadas de rajas con queso. Espero que les gusten, gracias, hasta la próxima.